Agradecimiento por el Desayuno Carilete que nos está brindando el apoyo a los niños de hijos de jornaleros migrantes. Vamos a darle un aplauso a la señora presidenta municipal, Gina Montaño. Vamos a darle a todos un aplauso, por favor. Agradecimiento por el Desayunos Calientes a Jornaleros. Este programa se va a llevar a cabo durante dos meses y hoy fue el primer día, así que durante dos meses ustedes van a tener unos calientes de un mes a viernes. Espero que les guste el menú y ya estos niños son de personal, primaria y secundaria. Muchas gracias. Espero que les guste todo lo que vamos a dar durante la semana. Gracias. Actualmente en la escuela tenemos a 70 niños y son los que están respondiendo en el curso con este servicio. Pues, de antemano, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Pues, ahora sí que el plato del buen comer y la jarra del bien beber. Entonces, esperemos y los visten de estos alimentos y vamos a estar aquí con estos dos meses para estos chiquitos. Y pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Bravo! ¡Aplauden, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!